Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo, vamos a recordar cómo se multiplican matrices y para ello tenemos que tener claro que no se puede multiplicar cualquier matriz por cualquier matriz, tienen que cumplir una propiedad. En este caso he dibujado una matriz que tiene 2 filas por 3 columnas, es decir, será una matriz 2 por 3. Y a su lado, multiplicando, he escrito una que tiene 3 filas por 2 columnas, es decir, una matriz 3 por 2. Bueno, pues tenemos que recordar que para poder multiplicar el número de columnas de la primera tiene que coincidir con el número de filas de la segunda y el resultado será una matriz que tenga 2 filas por 2 columnas, es decir, aquí podríamos dibujar ya una matriz que tuviera 2 filas y 2 columnas, ese va a ser el resultado, 2 por 2, los extremos de este producto. Y he dibujado en colores diferentes para recordar que hay que multiplicar. En el primer elemento de nuestra matriz resultado tengo que multiplicar la primera fila por nuestra primera columna, es decir, 2 por 4, lo voy a hacer aquí despacito, y sumarle el siguiente dato, menos 1 por menos 3. Lo escribimos con paréntesis porque llevan signo negativo. Y el último que sería 3 por menos 2, también sumando y los negativos los pongo entre paréntesis. Aquí pues nos quedaría 2 por 4, 8, menos 1 por menos 3 da más 3, con el signo más positivo, y esto da menos 6. Si hacemos la operación, 8 más 3, 11, menos 6, 5. Ese es el resultado del primer término de nuestra matriz, multiplicar primera fila por primera columna, y es el 1, 1, el término primera fila, primera columna. El siguiente término sería primera fila por segunda columna. Lo vamos a hacer un poco más rápido ya. 2 por 5, 10, menos 1 por 0, 0, y 3 por 1, 3. Si hacemos la operación, me queda 13. Ese es el resultado del segundo término. Primera fila, segunda columna. Y seguimos con las operaciones. Voy a marcar aquí la separación. Segunda fila por primera columna irá a parar aquí, a nuestro resultado. Hago 4 por 4, 16. Le sumaré 1 por menos 3, que da menos 3. Y menos 2 por menos 2, que da más 4. Hacemos la cuenta, 16 y 4, 20, menos 3, 17. Y por último, segunda fila por segunda columna. 4 por 5, 20, 1 por 0, 0, y menos 2 por 1, menos 2. Si realizamos la operación, me queda 18. Y ya escribimos, que me he olvidado antes, el 17 en tercer lugar, y el 18 fila 2, columna 2. Y este es el resultado de un producto de matrices. ¡Un saludo!